A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a traer inmediatamente hasta el Cusco, que agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Abel Auca. Él es un reconocido analista en temas políticos y queremos agradecer la amabilidad que tiene con Conexión Perú a través de RCR. Que gusto saludarlo, ingeniero Auca. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenas tardes. Bien, vamos a, permíteme, vamos a mejorar la comunicación, ¿no? Con el ingeniero Abel Auca desde el Cusco, ¿no? Porque hay varios temas que abordar, ¿no? Uno de ellos, naturalmente, ¿no? Lo que acaba de anunciar hace unos momentos el presidente Pedro Castillo, ¿no? Un proyecto para consultar a la población sobre una nueva constitución. Lo acaba de manifestar durante su participación en la sexta sesión descentralizada del Consejo Ministro, que tuvo lugar en el Cusco, ¿no? Lo que ha explicado el presidente Castillo es que a través de una cédula que será entregada en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo va a consultarle a la población. Ya estamos en contacto con el ingeniero Abel Auca. ¿Me escucha mejor, mi estimado ingeniero Auca? Sí, lo escucho muy bien, muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros. Le comentaba con un tema último, ¿no? De hace unos minutos. El presidente Pedro Castillo acaba de anunciar un proyecto, que va a enviar un proyecto de ley, ¿no? Al Congreso de la República para consultar a la población sobre una nueva constitución. Esto va a ser a través de una cédula que será entregada en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Me gustaría conocer su comentario, por favor. Bueno, el presidente Castillo y todo el equipo que está gobernando con él y los estrategas políticos que asesoran están dando el último ruch que ellos quieren jugar la última carta para la nueva constitución. Están echando la culpa de todo, si sube el pan, si sube el pollo, ¿no? Si no hay trabajo, es la culpa de la constitución. Y ese es el discurso que están vendiendo en todas las provincias y a través de todas las emisoras que ellos tienen a fin pagar. Así que ahora han dicho que quieren una nueva, van a consultar en esta votación que haya una nueva constitución. El objetivo del señor Serrón, que es el que piensa y todos los asesores que tiene el presidente, porque el presidente la verdad no hace más que ser la caja de resonancia o el interlocutor a quien escuchamos sobre Estamos viendo, pues, el final del principio, porque ellos en su campaña han dicho que había que cambiar la constitución. No lo han podido hacer por todo el fracaso que hay, pero ahora están haciendo toda esta campaña con tanto asambleísmo que no nos lleva a nada y con el único objetivo de tener una nueva constitución. Usted ha utilizado un término que está tomando fuerza en la acción política que desarrolla el gobierno, el asambleísmo, ¿no? Y esto tiene que ver exactamente con lo que se ha desarrollado en los últimos días, ¿no? Primero ocurrió lo de Huancayo, ¿no? El presidente inmediatamente convocó a una sesión de consejo de ministros, ¿no? Tras los sucesos que se registraron en Huancayo. Luego se han registrado los sucesos en Cusco. Inmediatamente el presidente convoca convoca a una sesión ordinaria, extraordinaria de consejo de ministros. Ocurrió recientemente en Puno, ¿no? Pero hay un discurso que usted también lo ha rescatado con mucha precisión, ¿no? El tema de la constitución nuevamente sale a flote, ¿no? Pero paralelamente a eso, ¿no? Ya la culpa la tiene un sector de la prensa, fundamentalmente la prensa en Lima, esto lo ha dicho con suma precisión, con suma claridad, con mucho énfasis el presidente del consejo de ministros y también, ¿no? Al sector empresarial. ¿Esto forma parte de todo un combo el cual está trabajando el gobierno para llegar justamente a lo que ha planteado el presidente Castillo? Definitivamente. El otro bastión de Perú es el tema productivo y el señor Castillo y su equipo están destruyendo el tema productivo del Perú porque eso les permite seguir sosteniendo el discurso. Entonces, lo dice muy bien usted, nos llaman monopolios, nos llaman oligopolios, nos llaman mineros que explotan a los campesinos humildes, por eso el interés y la intención de cerrar las minas del Perú para decirle que es incompetente, para comenzar a mostrarnos de que el Estado es el competente, cuando definitivamente todo lo que hace el Estado es ineficiente, además de corrupto. Entonces, es un plan de ruta que lo están haciendo de manera muy, muy agresiva y con todos los recursos que pueden porque ellos están pues desprestigiados en mucha parte de la población por su ineficiencia, por los problemas que hay con los sobrinos, por los problemas que hay con los ex asesor, por los mismos problemas que hay con el mismo señor Sedón. Entonces, están entrando a este rush final para decir, nos jugamos la última casa. Por eso también, sorpresivamente, el señor Aníbal Torres dice que se prepara un golpe de Estado. Se está, están haciendo todo lo posible para llevar a la ciudadanía a que apruebe una nueva constitución, que los peruanos que tenemos conciencia, que hemos caminado, particularmente yo he vivido épocas de terrorismo, he estado en la zona de terrorismo cuando era muy joven, entonces sé lo que es sufrir las consecuencias del totalitarismo y también las consecuencias de la inestitud y la falta de visión de nuestros líderes en esta región del Perú. Estamos dialogando desde el Cusco con el genero Abel Auca, reconocido analista en temas políticos. No deja llamar la atención la manera como está actuando el equipo que acompaña permanentemente al presidente o el sector que apoya al presidente. Hemos visto esta mañana en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros que un sector de la gente que se encontraba justamente donde se desarrollaba esta sesión pedía el cierre del Congreso, ¿no? Que el presidente cierre el Congreso, ¿no? Ha sido un clamor, ha sido un llamado, ¿no? Pero no deja llamar la atención que prende este cierre del Congreso. Horas después el presidente le pide al Congreso que va a enviar un proyecto de ley para que apruebe una cédula que vaya para una aprobación para una nueva constitución, ¿no? Para una consulta, ¿no? O sea, no entendemos un poco esa dinámica que tiene el gobierno. A lo mejor usted me ayuda a interpretar eso. Bueno, la estrategia es muy sencilla, ¿no? En la visión política de la ciudadanía está el presidente y los ministros. Al estar ellos completamente desprestigiados y con una aceptación pésima frente a la comunidad, ellos quieren compartir esa aceptación y esas enfermedades con el Congreso. Y lo que hacen es apuntan al Congreso porque saben también que el Congreso tiene la posibilidad de hacer algún cambio dentro de nosotros. Cosa que yo no creo, porque ellos también están preocupados de conseguir los votos en el Congreso para que no haya vacancia y para que esto continúe y ellos sigan haciendo el juego. Entonces, es una manera de decir, nos vamos todos. El Congreso es el culpable, apuntemos el culpable. He escuchado discursos de que es un Congreso que no ayuda, es un Congreso obstaculizador, es un Congreso que no tiene los merecimientos, etcétera, etcétera. O sea, han armado el discurso suficiente para que las personas caigamos en la trampa. Y lamentablemente muchos medios de comunicación se prestan al juego. Ahora, esto va con lo que han venido enunciando algunos medios, algunos analistas políticos, observadores políticos, que el plan de Vladimir Serrón era precisamente eso, apuntar hacia las elecciones en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Y ahora, con el anuncio que hace el presidente, indiscutiblemente se explica el por qué el gobierno siempre ha insistido o el gobierno ha tomado ya posición de algunos ministerios, que son claves justamente para el tema de movilización política o movilización social, ¿no? El tema del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, el gobierno, como le digo, está haciendo su estrategia. Lo que está consiguiendo y lo estamos permitiendo a los peruanos. No sé qué pasa con los peruanos, que lo permitimos. Y en el Cusco es más, el Cusco es mucho más complicado, porque el Cusco tiene, pues, aún tiene mucha aceptación del señor Castillo. No nos olvidemos de que en Cusco, más allá del 80% ha apoyado la propuesta del señor Castillo. Y entonces es un lugar interesante que se pone muy bien para ellos para comenzar a lanzar una serie de slogans, porque no pasa más allá de eso. Ellos no están... En la agricultura no se resuelve con unos cuantos kilos de abono. El turismo no se resuelve como ellos lo plantean. El gas de camisea no se resuelve con decir, vamos a masificar el gas de camisea. Eso no se resuelve con discursos. Esto ha sido un asambleísmo sin objetivos. Atrás estaba el objetivo político del anuncio este que ha hecho el señor Castillo, y todos se han prestado para hacer, pues, toda la parafernalia. El nuevo Congreso es malo, el culpado es el Congreso, y la Constitución que tenemos es responsable de todos nuestros males. No hay trabajo, culpa de la Constitución. Y, como bien dice usted, las empresas, cuando todos hablan de oligopollos y monopollos, que nos digan cuáles son y qué empresas son. Y si realmente existen, que nos digan cómo van a resolver esos monopollos y oligopollos. Es muy fácil. La salud es un asambleísmo del discurso con el único transfondo de lograr esta Constitución y sacar del escenario la Constitución del 93, porque le incomoda mucho a la propuesta comunista. Muy bien, ingeniero Abel Lauca. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional, con seguridad, que vamos a seguir conversando más adelante. Le agradezco la gentileza. Un fuerte abrazo. Muy amable. Muchísimas gracias. Y si me permite un minuto... Con el mayor gusto. Con el mayor gusto, sí. Como cusqueño, es una pena que no se hayan hablado de objetivos concretos para el desarrollo de Cusco, como por ejemplo es toda la infraestructura vial que tenemos absolutamente deteriorada y completamente saturada. Tenemos vías en Cusco que caminan más allá de 10.000 vehículos por día y son simplemente carreteras de dos carines. Esas carreteras necesitan autopistas y la gente de las provincias lo que requiere son infraestructuras viales. No hay objetivos, no hay una visión de la región. Es una pena, una oportunidad que también los líderes regionales lo han perdido para definir algunos objetivos que deberíamos marcar, como el tema del turismo, que es el corazón de la actividad económica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el Perú y a ustedes por la oportunidad. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.